Qué ganas de darle con la cupa, ahí está, pim, pam, toma Vale, esta es la rueda que vamos a utilizar con Miss Fortune en mente actual, ¿vale? Estrategia ofensiva sobre curación, digamos, estrategia ofensiva es más que nada sobre todo por el tema de la ulti Porque Miss Fortune en teamfight luego es bestial gracias a la ulti Digamos que alcanzas un campeón con 3 ataques básicos consecutivos, infligirá de que queréis daño o tal Y lo deja en algo vulnerable, lo que ocasionará que reciba un 8% más de daño o tal, tal, tal Sobre curación, digamos que cuando te excedes de curación, por ejemplo con la sanguinaria o similar Pues consigues un plus de armadura que tiene mucha sinergia con leyenda del linaje Esta runa de las 3 es la que está vinculada al air game, ¿vale? Luego está golpe de gracia para deletar a los campeones bajos de vida Esto para aumentarte el daño cuanto más avance la partida y esto para tener las habilidades antes Exacto, guapo, qué pasa gente, a ver, aquí estamos con Miss Fortune en mente Vamos a ver qué tal chicos, aquí la chica de los senos Cómo no, joder, llegan a enseñar un poco más y se le ven hasta los pezones, macho, la bestia puta Pues nada chicos, ya sabéis que la pasiva, los detalles básicos de Miss infligen más daño, ¿vale? Que la putada, que infligen solo con un básico, o sea, sí Tú golpeas a uno, le dejas una marca y le haces un W de daño Pero si lo vuelves a golpear, tú básico normal Por lo que la marca la tienes que ir cambiando, ¿vale? Digamos que tú le metes la marca a uno y al cambiar la marca a otro objetivo Pues entonces le hace bastante daño, pero no lo veis ahora Y luego pues la Q, digamos que tiras una bala y rebota, ¿vale? Al objetivo que esté detrás Y si matas al objetivo principal, pues digamos que la hostia que se lleva el secundario Y que está detrás es bestial Se da un balazo del tamaño de mi rap, pues eso, ¿no? Y entonces, veamos a ver qué tal Luego está el tema de W, ¿vale? Como pasiva, pues corres un huevo, ¿vale? 25 velocidades de movimiento Lo cual está bastante bien Y cuando activas el ítem, te da velocidad de movimiento Y encima velocidad de ataque, ¿vale? Y los toques de amor reducen el enfriamiento de alarde Toques de amor es el tema de pasiva, ¿vale? Que ahora la veréis La E, pues, tiene este rango Y lo que hace es lanzar bolitas y se ralentiza Esto está bien para unirla junto con la R Luego lo comento Pero bueno, por el momento vamos a solo la agitar Esa es la pasiva, ¿vale? Corazoncito ese A este minion que tiene el corazón ahora le quito menos, ¿vale? Bueno, le quito menos Al darle un básico es un básico normal y corriente En cambio, a este, por ejemplo Vale, a este era un basicazo de la hostia Pero, broma, joder, la hit Pero bueno, aún así Os lo quería mostrar Por ejemplo, a este Ahí le tenía que retirar la Q Porque iba a rebotar la talilla Fallo mío Por ejemplo, vamos a hacer la prueba Aquí La puta es que justo mi Q no ha matado al minion De haber matado justo al minion La Q, el rebote De... Habría sido bastante mayor Pero bueno, no pasa nada, chicos Aquí te posiciones Esta ya es una buena Q, ¿ves? Veis el rebote, ¿no? El rebote quita bastante Hace bastante daño Vale, tengo la W El truco con Miss Fortune Que se suele utilizar es Dejar débiles a los minions Que están detrás Para entonces Tiene una Q Y con el rebote, ¿ves? Ahí lo habéis visto, ¿no? Se la ha comido el campeón Parece ser que no está muy atenta Nuestra amiguita talilla Uh, no le hizo mal Ahí talilla Vale, buena Voy, 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 voy No, ahí, no Tenía el heal Pero tenía sorprender No te iba a salvar Te has metido demasiado full Y yo estaba demasiado lejos Eh, what? The fuck? Uh, qué zorra Se escapó a nada, eh Qué zorra, qué zorra Se escapó a nada, tío Se escapó a nada Pero bueno Cosas que pasan, tíos Eh, al menos El otro ADC También ha gastado Varias vainas suyas El gordo sí que me lo tengo que quedar Vale, esta talilla No sé jugar con talilla Por lo que veo Vale, a ver Vale, a ver Da un básico broma Al minion Para agitarlo bajo torre Pero aún así Es complicado La agitar bajo torre Luego la Q La podéis usar Eh, en plan Por ejemplo Yo tiro la Q aquí Vale, vale O sea, la podéis usar Directamente al campeón O utilizando un minion No tiene que Porque está Casi muerto el minion Vale Pero sí que es verdad Que se nota mucho Vale, ralentizado con mi E Nos ponemos el W Para correr más Muy buena esa Cuidado porque os va a estunear Vale Yo estoy jodido de vida Ya Miss Fortune Hasta que no tenga un ítem Así Miss Fortune Tampoco es un campeón Que me mole mucho Luego ya sé Luego ya cuando se arma Y bien Uy, te cagas Mito unas hostias Y unas ultis, tío Digamos que hasta que no tenga ulti A mí Miss Fortune Tampoco es un campeón Que me mole mucho Me aburre un poco Hasta que no tiene la ulti Me aburre un poco Me piro base Muchísimas gracias por la suscripción Rubio Un abrazo muy muy grande Ey, doble suscripción Vámonos Y MEG Misael 999 Muchísimas gracias por la suscripción Un abrazo muy muy grande Evidentemente Vamos a ir a por esto Eh, a ver El sacador de esencias Es de los primeros ítems Que se pilla con ella Pero más que nada Por la pasiva esta De los ataques básicos Restan un 1,5 De tu mana máximo Y quieras que no Tú tiras muchas habilidades De continuo Así que es el típico ítem Que se suele pilla Con campeones como Miss Fortune O Lucian ¿Vale? Campeones que estén tirando Habilidades de continuo Que es el caso De Miss Fortune Yo creo que a Talia No la podemos llegar a hacer Lo único La putada ha sido eso Que A ver si la pillamos Y bien Está muertísimo Que mierda Se llega a mover hacia detrás Y se comía Mi Q Fallo mío Vale Ah Se ocultó Ya sabéis que Este es el rango de la Q Y digamos que Al rebotar Vale La Q Tiene un Uff No, no Yo diría No pelear No pelear No pelear No pelear No pelear Tenemos la de perder No pelear Mierda Mierda Me estoy comiendo básico De gratis No pelear Si tenemos la de perder He tenido una Q Directamente A tomar por culo Me habría gustado Siempre podéis hacer La de básico Q Para Digamos que Cancelar la animación Y salir más rápido Pero bueno No siempre sale bien Así que a veces Mejor lanzarme una simple Q Y a tomar por culo Vale Le doy al minion Detrás La cosa es jugar defensivo Y ya está Vale Lo bueno de Talilla Es que se está lanzando Ahora si podría Uff Es que estamos los dos Jodidos de vida Lo bueno es que Talilla No tiene mal Ya ves que es una especie De caramelito Ahí Al menos si tenéis la Q Y farméis A dos minions A la vez Así que mejor Ahí está Le doy al campeón Por eso el mismo Le quito tanto Vale Buenísima Muy buena Good job guys Buenísima Buenísima A ver si le puedo dar Al menos Ah Y he tirado el heal Para intentar salvar A este Albraun Fallo mío Le he tirado un segundo Más tarde Yo iba a tirar un segundo Antes y le salvaba Tío Qué mierda Pero bueno Muy buena chicos Nos farmamos esta línea Y nos vamos Pero ya El gordo Intentad no fallar La línea de coña Vale Tengo la R Vamos a quitarle marcas De la R Incluso podría llegar A quitarle marcas De la Q Quiero ver el rango exacto Y tal Para jugar mejor Con el tema Vale Como tenemos 1300 Nos pillamos espadón Con mi fortune No se suele baquear Hasta que no llegue El dinero para el espadón Pero como antes Me obligaron a baquear Porque estaba yo jodido Pues Pero bueno La partida va bien 1-0-1 No va mal la cosa Y lo he dicho Vale La E lo que tiene Es este rango Caen piedritas del cielo No hace mucho daño Pero ralentiza mucho Y luego está Lo bueno La ulti Que es un cono En el que empieza a disparar Y hace daño A todo el que pilla En el cono Entonces se suele utilizar La E Junto con la ulti Porque como con la E Ralentiza Si ahí tiras la ulti Pues entonces Se come más la R Ni más ni menos A ver Vamos a seguir Farmeando Es verdad Que le quité Le marcas Mierda No Si le marcas No Mejor así Mejor así Así sale la Q Directa ¿Veis? Pues así funciona Pasiva Vale Yo le doy un minion Le quito más de vida Aquí por ejemplo Al campeón Le quita mucha vida Porque Además del básico Se ha comido La hostia Del alarde De mi Alarde Se llamaba No Se llamaba Toque de alma El 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 Se lo hacemos Se lo hacemos Tengo la ultima Más No sabe usar Tenía yo la ulti Para haberla usado Usado ahí Pero No le he visto Bastante El 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 Igualmente Es que No No le he visto Yo muy viable Gracias Si les puedo avisar Ya se viene El El Flame Chicos Y para ver si Tengo los reflojes Un poco lientos Pero me duele Un poco la cabeza Vale Llevo así La tarde En plan Con un poquito De dolor De caza Así que Podemos ir a por ella Júbler Eso sí Tengo que intentar Que Ahora No creo que la mate Porque justo Dale, dale Si no me ha dado Aprovechate ahí Vale Llegas a dar Con la piedra Antes Y fue Le metí una opción Nah Tiene Uh Puede venir No es el zack De mí Perfectísimamente Qué ganas de darle Con la Q Ahí está Pum Pam Toma No tengo mana Para la Q Mierda 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 Qué fail Acabo de hacer ahí Por favor Report me Please Creí que tenía mana Para la Q Fuck Va a venir Zack Nos tenemos que ir a base Vale Me voy a pillar esto Bueno Uff Hostias Me voy a pillar crítico Bueno Me voy a pillar Daño mejor Sí Mejor daño Y así me puedo pillar La puta nivel 1 Perfecto Y un ping Que siempre Ah no Tengo los ping Ya Ya si chicos El tema del ping Que es muy importante En cuanto a farmeo Yo vamos 73 o 48 Les saco bastante fan Voy 1-0-2 Tampoco voy del todo mal No sé lo de Miguel No sé lo de Skeleton No sé lo de Rami Siento que si no ha liado mucho el chat Pero bueno Estoy intentando jugar Un poco Medianamente concentrado Aunque estoy Desconcentradísimo Pero bueno Vosotros esperad Lo bueno viene después ¿Ves? Ahora ya se empieza a notar El daño Hostias Ahora sí se nota Es que está el gordo No puedo perder el gordo Ahora mismo Vale Y lo perdí De puta madre Pero bueno Al menos puse la línea Andaba por culo El trick está Rompemos el ping Que tiene de aquí Siempre se viene a tener un ping Ponerse aquí al nuestro Y puedo ir a mí Tengo la ulti A lo mejor a esta Me puedo llegar a matar A este A Silas A ver Tenéis que entrar de una Zag te espera a ti Zag Bueno pues yo voy yo solo No le pillas Hostias Uf Menos mal que la esquiva Voy a intentar Que no te mate Tengo el heal Aún así What? Te ha matado What the fuck? Vale Vale La mate Lo que hice fue Básico Q básico Vale No sé si lo habéis visto ahí Porque ha sido justo Ha sido permacece Y no he podido hacer nada Pero justo antes de morir Pues he dado Básico Q básico Si no No habría matado A Zag Antes de la bota No vamos a pillar El saqueador de esencia Y ahora sí Vamos a hacer bastante daño Con esto Pasa una tontería Pero eso de 25% Probabilidad de golpe crítico Uf Se nota que flipas Con Miss Fortune Yo me vuelvo a bot ¿Por qué? Porque la línea Ya seis Bot devuelve la prioridad Y además la línea Está medio puseada Bueno está puseada Que coño Así que no va a venir Bastante bien Porque en cuanto llegue Yo a torre Toda esta oleada Me la voy a quedar Quizá pierda algún minion Por la torre Antes de llegar No estoy ya cerca Si a alguno pierdo Si a ese le pierdo El gordo lo aseguramos Si o si Ahí está Veis el criticazo que meto No es por el tema de la pasiva Un buen básico Y GG SS bot Están 2 NSS Mi equipo ahí Tiene que tener cuidado Porque está Al status NSS Pues evidentemente Están haciendo el drag Quizá Aquí hay un centileno A estos zombies Uy un pin Nos activamos la W Para romperlo antes Perfecto Y vuelvo a bot Si Podríamos hacernoslo Por cierto La E Que no lo he dicho Da visión También Vale Vale Es un zaque enemigo También Hay que tener cuidado Porque como salte No lo roba Si si Aquí está mi pelo Le dando Ya por si no Tengo la ulti Mira Esta esta aquí Voy a intentar Ya está Ah hija de puta Ahí hizo la ulti Vale Ha gastado el heal Y nos cambia el trick Más worthita Vale Cuidado que viene El de mi Yo creo Si Nos han dicho que tengo cuidado A lo mejor venía El otro Bueno Esta escapó Pero creo que gasto las dos Y si no gasto el flas Gasto la curación Segurísimo No maximizamos la Q Vale chicos Y de ahí la W La E Más que nada Para lo que os he dicho Vale Arridentizar Y esas mierdas A ver si podemos romper la torre Utilizar Demoler De plan Ahí está Perfecto Vale Voy a ir a ir para acá Talilla va a usar la ulti Para jodernos Vamos a por Talilla Se lo hacemos Le ralentizo un poco Pero no No llega No Shit No, no llegó Me ha dado En serio Que falso Vale Ahí lo que he hecho Ha sido flash Y utilizar la frutita Vale Talilla Sigue por aquí No tengo mucha manada Así que Nos pueden divear Perfectamente Y más teniendo un zack O Puf Sigue por aquí Talilla Mírala Y zorra Me ha dado una así Venga No se lo cree ni ella Tío Ah que está Silas aquí De puta madre Bien Bien Estas silas también Guay Está bien Nice Vale a ver A ver ¿Me llega para el espaldón o no? No Ya pues me pillo las botas O lo que puedo hacer es Me puedo pillar esto Sí voy a hacer esto Un poco más de daño No me gusta cuando tanta gente está en bot Porque lo que hacen es Atraer a todos los de bot Y entonces me tocan a mí las pelotas Eso es algo que odio de esto Voy para allá Voy para allá No se le voy para allá Estoy yendo a bot Vale Te van a mí Lo más seguro Llamas la E Vale Ya se veis que la visión Ahí al menos no hay nadie Por cierto La Q también activa El tema de la pasiva Vale Que no lo dije antes Vale Hay muchos en topside Por lo que veo Así que tenemos que aprovechar ahora Yo voy contra esta Podemos Si viene Si viene Brown La podemos llegar a matar ¿Ves? Perfecto Tengo el kill además Así que La pusamos esto Y liveamos Yo no puedo tanquear Tiene que dar el primer básico a otro Brown Dale tú Vale Ahora sí Vale Buenísima chicos En esos momentos Vale Si pues Si se la EZ Y no queréis tanquear la torre Hay mucha gente que le pasa Intenta idear rápido Y dar el primer básico Entonces ya coges el agro de la torre Lo mejor es esperar a que lo pille Brown Ozaques O más tanques Y luego ya Te metes tú Vale Me iba a pillar botas Pero me llega para espadón Así que A espadón Y a tomar por culo Con los AEC Os aconsejo que os pilléis Visión de lente modificada Una vez salgáis De la fase de líneas Como acabamos de hacer He roto la torre Así que Como ahora voy a hacer más run Voy a mover entre líneas Pues esto me viene muy bien Podríamos ir Porque no tiene mana Yo creo que se lo hacemos Ah, es que tiene lo que hace De puta madre Vale, escribe eso Toma el kill ¿Qué haces? Holy shit Oh my god Ay, oh, idio Va, seguimos Dale a full Dale a full Joder Puta talilla Tienes Está tocando las huelas ya Vale, a ver Vamos a pillarnos Ay, no Si lo lleva ya Para las botas Perfecto Así tenemos un poco Más de movilidad Que viene bastante Bastante bien En cuanto a objetivo Bueno, Dricks Tenemos uno Pero Heraldos Han hecho ellos Otro también El Dricks sale ya Chicos No os podéis separar tanto 100 a 1000 Aguanta ahí, Brown Todo lo que puedas Tú sigue corriendo Sigue, sigue No, pero no en línea recta Que te comes el tornado Ahora estoy solo Así que Debe tener muchísimo cuidado Voy a hacer una cosa Vale, aquí tienen Una mierda esta Sí, aquí Vale Un ping Nada, Dricks ya suyo Y me piro Pero ya Porque vienen todos Retirada La putada de Miss Fortune De cualquiera de C Es que como te pillen Estás muerto Así que como Sila me pico Las cadenas Estoy jodido Vale, tiene mi ulti El cabrón Ya sé que la ulti de Silas Es robar la ulti de otra persona Así que Tiene ahora la mía Como me pille Puf, me puedo joder Vale, no me ha pillado Perfecto Le esquive Vale, darle a full Ahí está La buena ulti Perfecta Bien Ahí está La buena ulti de Miss Fortune Vale, voy 6, 3, 2 No va la cosa mal Vamos a tirar esto Venle dando Venle dando Vale Lo matamos Creí que había Creí que había activado Antes lo W Y veo que no Déjame coño Cóbrate amigo Voy para allá Ahí está Buenísima Muy buena Buen rankeado De puta madre Toma por culo Hasta luego Loco Vale Vale, me he pirado No puedo Uy El red Intenta dejármelo siempre Si la de C Y no voy mal Detro que cabe Así que Thanks Me viene puta madre Me he pirado Así Sione Está solo Ten cuidado Porque Vale El chaya estaba en top Creo La coheber Vale Evidentemente Viendo el equipo enemigo Que tienen Me voy a tener Que pillar A rober vida Yo creo Siempre se me olvida El puto nombre Tío Que asco Coño El verdugo La putera es que No me llega Voy a farmear Un poco más Y me pillo verdugo Tenéis cuidado En bot Porque van a ir a full Ahora Yo voy a pulsar top Y así farmeo Un poco Y ya me pillo El Llama de verdugo Me pillo Llama de verdugo Más que nada Porque lo que hace Es que Mete heridas graves Al enemigo Y esas heridas graves Diminuye las juraciones Y si os dais cuenta Su equipo Tiene muchas juraciones Así que Tavo Puedo pulsar Mucho más No había Su equipo Dentro Que cada Se queda Hostias El sac Madre mía Loco Puto sac Me ha aparecido De la nada Bien Luego de básico Tiene muchísimo daño A la cabrona Podríamos ir para allá Yo estoy farmeando Esto Que el grudo Se lo quede Brown Se lo hacemos Yo creo Vale Bien Perfecto Vale Los moquitos De Flaver Hala Cuidado Que tiene mi ulti Vale Lo uso Voy a usar mi ulti Vale Perfecto Vale Perfecto Lo he ralentizado Bueno Uy El C Chaval Madre Vale Quería dar No voy a elegir Se la puedo Medianamente Hacer Nada Vamos a la torre No worth Vale El Drake sale Ya salen 14 segundos Chicos El Drake Yo diría Esperad aquí Fíjate Tengo la Vale No Tengo la ulti Buenísima Podría haber usado La ulti Pero No la he visto Yo muy Gordo Ahí Que cojones Ha pasado Ahí Se ha quedado En la pared Ahí metida Tío What the fuck Vale El Drake Es nuestro Es nuestro No creo Que venga A hacer No creo Que no lo pueda Llegar a robar Tengo muchísimo Daño Y con el Smythe De este Vale Me pila base Como os dije Llamar a verdugo Uff Me llega No Cañón de fuego Rápido Le dan por culo Al robo de vida Por el momento Al robo de vida Que diga Hay vida Es muy necesario En esta partida Si Porque todo el mundo Se cura Casi todo el mundo Pero Donde es el cañón de fuego Rápido Son 2600 de pasta Que se quite Lo demás Ahora digamos Que el cañón de fuego Rápido Nos da un Además de que Nos da velocidad Ataque O por la ley Crítico Daño Y esas mierdas Están todos en mid No sé por qué Está viniendo Hacia bot Si están todos en mid Yo porque Tengo que puchar Pero vamos Vale Perfecto Vale Viene Talia Esta se la hacemos En 0, Vale Vale Me la ha robado Zed Pero aún así Os lo he dicho Vale Ya empieza a tener Muchísimo Muchísimo Daño Es lo bueno Es mi esfuerzo Qué opción Le acabo de dar Creo que lo mato Con la ulti Uff Pues a un palmo De haber hecho Flash Ya está Uff La ulti Vale Ya está la ulti Está clarísima Pero yo a lo mejor Bien sensata No sé Cosca Pues sí Se ha coscado Vale El raid No está No, no Fuck Vale Vuelvo a mid Ahora puse el mid 936 211 farm Está bien Quizá me saco una S Si sigo así Vale 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 Sublux sale Ya me va a venir Bastante bien Uh Están por ahí Voy brown Estoy yendo Estoy yendo Nah 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 Voy a por solo No pelis ahora No pelis No estoy Bueno Ah Me ha pillado Te voy a escapar Como sea Antes de nada Ah Aquí lo único que puedo hacer Es esto Vale Y salió bastante worth Y salió Bastante Bastante worth Ahí Estaba muerto Uh Espérate Voy para allá Vale Te lo matas tú Ya está Qué worth Ha sido Eh chavales Lo que he hecho Ha sido Meterme en hierbas Para que perdiera La visión de mí Y entonces Se haya aprovechado Y que lo joder Voy a pusear todo Eh Barón Vamos a hacer Barón Barón El barón Chavales Barón Vale Perfecto Vamos al barón Si Si Saki y yo Nos la hacemos En 0 Tengo bastante daño Ya Habéis visto La ulti Best La ulti Miss Fortune Termina siendo Bestial Como habéis visto Ahí Habéis visto Que el yazo Se iba a escapar Y le he matado A nada Por nada Le he matado Por un pasito Vale Perfecto GG Chicos Volvemos a base Y nos pillamos Ahora sí Me voy a pillar Recordatorio mortal Más que nada Por el equipo que tienen Viendo el equipo que tienen No tienen mucho tanque Ahora mismo Así que El siguiente ítem Yo creo que va a ser El ángel Bueno No La sanguinaria Me voy a pillar la sanguinaria Porque tenemos La runa de Super curación Lo cual nos viene Bastante bien Porque luego se hace Como una especie De doble escudito Ya de por sí Por la runa del linaje Y demás Más la de super curación Tenemos Por eso tenemos Esta barrita blanca Vemos que es como Un extra de vida El blue no es mío Pero no vayáis todos Conmigo Que alguien vaya a mil No hay nadie a mil A ver Sé que los mil están ahí Pero Que vaya al super conmigo Zed yo no sé Por qué coño Me sirve tal puto reto Déjame en paz Zed tío Póprate amigo loco No te quiere ni en tu casa Hostias Ataba por culo Ya está Vale Falló eso Perfecto El buen movimiento De cadera Chicos Muy importante Perfecto Buenísima Chicos Los mocos son míos Vale Buenísima 12-3 Va a ir la cosa Vas a sacar un like Tecimo Vale Me ha dado con la cupa Da igual Estaba muerto Hasta luego Ya son Uh Un poco más Y llegó 300 minions Tampoco me quedan muchos Dar las hilas Este está muerto Perfecto Este herminio A tomar por culo GG Bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme la caja En comentarios Que se ha parecido El vídeo Les quito mucho Llevo un momento En el que quito Un huevo Quiero hacer la prueba Vamos a hacer una prueba Vale Ahora que es Ahora Esta La puta metrallitaria Bueno chicos Ha sido un placer Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme la caja En comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Alguna duda En los comentarios Vale